¡We rode! ¡Ay! ¡Para que te doy! ¡Dáylo! ¡Incraya de Costa Rica! ¡Jajajajajajajaja! ¡Si por tu piloto es para ser así, atáctame! ¡Pelo! ¡Pelo da zapata! ¡Seguro que los que se ve! ¡Tranquilo! 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 ¡Nunca! 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 ¡Nunca la pasión! ¡Nunca la pasión de Baño! ¡Hacen! deine Mrs. James West ¡Nunca laразу! ¡Nunca la plaza investigación! ¡Hacen! ¡Adiós! ¡Nunca la...? ¿A ustedes les sale un poco buena la foto de la guandusa? Guandusa De capibara